¿Viste? Ya El corte Ahora Apretáis la Apretáis la esta Se abrió la patita ahí atrás Si Entonces eso es para que aplaste esto que va a ir abajo Pasa todo por debajo Todo debajo de las cositas Lo dejáis ahí, ahí está apretado Ahí Después esto tiene un sacado ahí Lo metí en el sacado Es igual El que viene a día para acá Y se va a quedar por debajo sin frey Y va a empezar a apretar Hasta que Esta no está detrás También se corta sin la preta y mecho Ahí ya Ahí ya viste que iba tirante Ahí no El perrito El perrito El perrito tiene una posición Ah ya La posición del perro ¿Eh? Eso va y agarra esos dos El de abajo y agarra el de arriba Ahí 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 queda casado este Con la tenaza La abrí Y lo dejáis caer aquí encima Ya Ahí Miráis y cerráis Ya Ahí que ya se ha sellado Ah ya Lo he sellado Buenas Les quito la aguja Y... ¿Harto y lo maestro? Si, si, si Por supuesto Y esto lo apretáis después Ya Apretáis y sacáis por el lado Ah ya Porque apretando ahí cortáis la... Que lo que hay más traduco